Y al Dimitri Stiak, ¡Adiós! Cuatro golpes a la economía popular es lo que significa el año cinco meses de mal gobierno de Peña Nieto. La llamada reforma laboral que no es otra cosa más que rebajar los derechos de los trabajadores. Ya ni siquiera quieren pagarle al trabajador por ocho horas de trabajo, salario mínimo. Ahora quieren contratar por hora ocho pesos la hora treinta y dos pesos por cuatro horas ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral. Lo mismo se puede decir de la llamada reforma educativa. Otra reforma de Peña Nieto es la llamada reforma fiscal. aumentar aumentar los impuestos aumentar como aquí lo mencionó Octav cada mes precios de las gasolinas del diésel del gas de la luz es un insulto un agravio aumentar los impuestos habiendo tanta corrupción en el país. Si se combatiera la corrupción no haría falta aumentar los impuestos. Hay presupuesto suficiente. Le pregunto a la gente en las plazas públicas si saben que este mequetrefe corrupto de Peña Nieto se compró un avión que vale 7 mil millones de pesos. Y saben la mayoría no tiene la información porque de esto no se habla esto no se ve en el canal de las estrellas porque no les conviene. Si por eso no se justifica la llamada reforma fiscal y como aquí también lo mencionó Octavio en diciembre todavía por si fuese poco vuelven a reformar la constitución el artículo 25 el artículo 27 el artículo 28 para privatizar el petróleo para privatizar la refinación del petróleo es decir la elaboración de las gasolidas para privatizar la petroquímica y para privatizar el 100% de la industria eléctrica nacional. Aquí les digo paisanos ahora voy a leer un documento con ese propósito cuando triunfe nuestro movimiento porque vamos a triunfar más temprano que tarde cuando triunfe nuestro movimiento vamos a abolir vamos a cancelar vamos a borrar todas esas reformas estructurales vamos a abolir vamos a cancelar la llamada reforma laboral vamos a cancelar vamos a abolir la llamada reforma educativa vamos a abolir vamos a cancelar la llamada reforma fiscal y desde luego vamos a abolir vamos a cancelar vamos a derogar la llamada reforma energética el petróleo es del pueblo y es de la nación ahora vamos a derrocar al PRIAM para más que lo queremos hacer sin violencia no con una revolución armada sino con una revolución de las conciencias así vamos a lograr la transformación de nuestro país pero va a haber cambio de verdad no es gatopardismo no es que las cosas en apariencia cambien para seguir igual no haríamos absolutamente nada si dejamos las cosas como están calzon no es que las 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 las